Esta semana el gobierno de Nuevo León realizó diversos eventos para beneficio de los nevoloneses. Aquí te presentamos un resumen de los eventos más destacados. Con el objetivo de promover la cultura de la donación de órganos, el gobernador inauguró el simposio de donación y trasplantes de órganos y tejidos. En forma simultánea inició en el Estado la Semana Nacional del Transplante en la que se desarrollarán pláticas y capacitación en instituciones públicas y privadas, universidades y municipios para arraigar en Nuevo León la cultura de la donación a través de la campaña titulada Dona un Regalo de Vida. El gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Nuevo León convocaron a la Universidad Nacional Estudiantil de la Educación Superior 2015 a realizarse en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León del 19 de abril al 4 de mayo próximo. El gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León Jesús Sánchez Rodríguez y el presidente de la Junta de Rectores y Directores del Consejo Nacional del Deporte de la Educación con D, Jesús Enrique Sáenz, firmaron la convocatoria respectiva y en la misma ceremonia entregaron 218 reconocimientos a las instituciones que consiguieron mejores puntos y medallero de la Universidad Nacional 2014. El gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y su esposa Greta Salinas de Medina, presidente del Patronato del DIF Estatal, dieron el banderazo de salida a un segundo cargamento de apoyos para las personas damnificadas por el ludacán Odile en Baja California Sur. En la última semana, el DIF Estatal recibió más de 75.200 kilos de ayuda en especie proveniente de la comunidad en general. Antes de dar el banderazo de salida a los seis trailers, el mandatario estatal colocó los sellos de seguridad a una de las unidades de carga que transporta alimentos no predecederos, artículos para higiene personal y de limpieza, así como agua. Seguimos construyendo un nuevo león más justo y unido que nunca. Los trailers que llevan todo el apoyo que se recolectó en estos días a partir de la iniciativa. ¡Suscríbete al canal!